Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las 5 de Capital, la información más importante del día. Los trabajos de la Asamblea Constituyente comenzaron en medio del desorden y con un debate sobre asambleístas cachirules, que tienen funciones de senadores y diputados federales y ahora de constituyentes. Sin embargo, el Senado ya saldó ese tema al acordar que sus designados cuentan con el permiso para esta tarea. Los senadores que estamos aquí y los diputados federales que estamos aquí, estamos designados oficialmente por el Pleno de las Cámaras, de acuerdo a la prueba de la Constitución. Entonces me parece que no hay absolutamente ninguna duda, ni debería haber ningún debate y deberíamos dedicarnos a cosas importantes, como es hacer la Constitución de la Ciudad de México y no estar perdiendo el tiempo en debates esteriles. La coordinadora del PRD en la Constituyente, Dolores Padierna, aseguró que estas pláticas con los designados de Mancera, Movimiento Ciudadano, el independiente Ismael Figueroa y otros constituyentes para formar un bloque progresista y defender el proyecto de constitución del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, que aseguran, es de vanguardia. Vamos a hacer una alianza entre el PRD, que a su vez tiene internos y externos, las personalidades que nombró el jefe de gobierno y vamos a tratar de hacer alianza con Movimiento Ciudadano, con el diputado independiente, con algunos. Yo quiero hablar con varios más de otros partidos. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal llamó al delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, a explicar la licitud de los recursos de su exdirector jurídico, Pedro Pablo Antuñano, quien fue detenido el 15 de septiembre con 600 mil pesos. La bancada del PRD en la Asamblea Legislativa hizo escarnio del escándalo de Antuñano y puso en duda el discurso de honestidad de Moreno. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera aseguró que se va a pelear el Fondo de Capitalidad para no dejar inconclusos los proyectos del metro. Las reglas del Fondo de Capitalidad luego son muy estrictas, pero yo lo destinaría para más camiones de basura, para más buses y obviamente para el C4 en la transformación de C5. Ustedes vieron lo que significa el C4 de la Ciudad de México ayer, todo el espacio que tenemos y además la federación permanentemente está utilizando el C4. Al concluir las operaciones cambiarias en bancos de la capital, el dólar libre se ofertó en un precio máximo de 20.13 pesos con una variación al alza de 5 centavos respecto a la víspera y se adquirió en un mínimo de 19.05 centavos. Los analistas financieros temen que esta alza esté relacionada con la posible modificación de la tasa de interés de la FED. Qué bueno que nos acompañó, ahora sí está bien informado. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!